Música Creo señor firmemente que de tu pródiga mente todo este mundo nació Que de tu mano verdista de pintor primitivista la belleza floreció Has creado las estrellas, la luna, el sol y la tierra Y le diste vida al hombre con el soplo de tu amor Para que con alegría, libertad y sabiduría pudiera regocijarse de la hermosa creación Para que con alegría, libertad y sabiduría pudiera regocijarse de la hermosa creación Creo en ti, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador Creo en ti, con tu corte pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor Yo creo en ti, Cristo obrero, luz de luz y verdadero Un ingenito de Dios, que para salvar al mundo En el vientre humilde y culo de María se encarnó Creo que estás con nosotros, que aún nos sigues llamando Con amor nos vas guiando, poderoso pastor En tu luz nos mantendremos y firmes caminaremos Día y noche confiaremos en que tú nos sostendrás En tu luz nos mantendremos y firmes caminaremos Día y noche confiaremos en que tú nos sostendrás Creo en ti, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador Creo en ti, consultor de pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor Yo creo en ti, Cristo santo, Cristo amigo, Cristo hermano De la muerte vencedor, con el sacrificio inmenso Has formado al hombre nuevo, para darle salvación Todos seremos hermanos, ya no habrán más divisiones Y así todas las naciones en tu nombre confiarán Porque estás vivo en la iglesia, en la fábrica y la escuela Creo en tu amor sin fronteras, creo en tu resurrección Porque estás vivo en la iglesia, en la fábrica y la escuela Creo en tu amor sin fronteras, creo en tu resurrección Creo en ti, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador Creo en ti, consultor de pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor Creo en ti, consultor de pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor Creo en ti, consultor de pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor Cada mañana que vuelve a nacer, Dios vuelve a sonreír Yo en cada estrella de la noche gris, Dios velará por ti Por eso piensa hermano, que tú nunca solo estarás Si Dios es tan cercano, siempre lo sentirás Por eso piensa hermano, que tú nunca solo estarás Si Dios es tan cercano, siempre lo sentirás En tu camino lo puedes hallar, en la rosa y en el clavel Por eso piensa hermano, que tú nunca solo estarás Por eso piensa hermano, que tú nunca solo estarás Si Dios es tan cercano, siempre lo sentirás No dudes nunca del amor de Dios, Él es tu riqueza mayor Por eso piensa hermano, que tú nunca solo estarás Por eso piensa hermano, que tú nunca solo estarás Si Dios es tan cercano, siempre lo sentirás Dios vive dentro de ti, búscalo dentro de ti, búscalo dentro de ti, búscalo dentro de ti, búscalo dentro de ti, él es tu amigo, es tu libertad Él va contigo, siéntelo en tu camino, es tu área Por eso piensa hermano, que tú nunca solo estarás Si Dios es tan cercano, siempre lo sentirás Por eso piensa hermano, que tú nunca solo estarás Si Dios es tan cercano, siempre lo sentirás Por eso piensa, hermano, que tú nunca solo estarás Si Dios es tan cercano, siempre lo sentirás Por eso piensa, hermano, que tú nunca solo estarás Si Dios es tan cercano En una calle de la ciudad, en medio de la ciudad Está el taller del orfebre En su balanza pesa metal y siempre puede juzgar la talla del corazón Es una autoridad en amor y en sentimientos Descubre los secretos que tú y nadie más que tú escondes dentro del alma Es un experto en felicidad, sabe tazar el dolor, conoce la verdad Hay un sueño que no acaba jamás, que despierta junto a ti al despertar Que te lleva donde quieres llegar, si tú lo quieres Hay amor donde quiera que vas, donde menos se pudiera esperar Hay amor cuando terminas de amar, que nunca mueres En una calle de la ciudad, en medio de la ciudad Está el taller del orfebre En su balanza pesa metal y siempre puede juzgar la talla del corazón Es una autoridad en amor y en sentimientos Hay un sueño que no acaba jamás, que despierta junto a ti al despertar Que te lleva donde quieres llegar, si tú lo quieres Hay amor donde quiera que vas, donde menos se pudiera esperar Hay amor cuando terminas de amar, que nunca me... Si puedes...